¡Yo no te voy a querer! ¡Yo no te voy a querer! Todos sabían que ahí había estado la nota, el reportero le pregunta que qué mensaje le mandaron los jugadores a él, con la actuación, con la remontada, los mexicanos anotando, los canteranos sacando la cara, y además de contestar esa pregunta, aprovechó para él mandarle un mensaje a los jugadores y pues a ver a quién más, ¿no? ¿No? Mencionó que no están para respetar jerarquías, dijo que no va a haber el nombre del que va a jugar o del que va a sacar o del que va a meter de cambio, entendiendo la situación por la que atraviesa Pumas, la cual es delicada, más allá de que ganaron, sí que bueno, ayudó en el cociente, subieron un peldaño, sí que bueno, pero están muy lejos de poder echar las campanas al vuelo, ¿no? Y el cierre de torneo es el más difícil de todos los equipos de la Liga MX, así que sabe que tiene que tomar esta situación con mesura, pero me agradó muchísimo el mensaje, no va a respetar jerarquías, y me parece que desde su primer día, desde su primera conferencia de prensa, su primer partido, ya está haciendo las cosas de forma distinta, y era lo que les mencionaba justamente en el Hablemos de Pumas, qué bueno tener un técnico en el banquillo, y qué bueno que sea de jerarquía y de la talla del turco Mohamed. No es garantía de éxito, pero es garantía de que van a trabajar y al menos las cosas se van a hacer de forma adecuada, ya veremos si alcanza o no más adelante para tal o cual situación. También mencionó el tema de la línea de 5, por qué lo utilizó, priorizando el orden defensivo, que era algo que necesitaban, e independientemente de eso, les hicieron gol a los 30 segundos, es una cuestión que se debe trabajar muchísimo. Y me gusta mucho la sinceridad que tiene, ganamos sí, pero a Toluca tenemos que llegar con mejores armas, tenemos que mejorar demasiado para poder competirle a los Diablos, que es un equipo que juega bastante bien al fútbol y que algo le pasa en los segundos tiempos y en los cierres de partido. Vamos a ver durante la semana el tema de los lesionados, quienes pueden recuperarse, vuelve Gustavo del Prete para este partido, ya pagó sus dos partidos de suspensión. Así que no se despeguen de este canal, suscríbanse, estamos cerca de los 100 mil, es gratis y nos vemos mañana con un nuevo video. Los dejo con las declaraciones del Turco Mohamed, saludos. Lo que te dije recién es que todos están comprometidos, todos tienen ganas de jugar, todos tienen ganas de estar y yo no, la verdad que no voy a admirar el nombre de nadie, sino el rendimiento bajo el equipo que era que esté mejor, esa es la verdad. Hoy no estamos para ver nombres o para respetar jerarquías, sino para ver los que están mejores. Y eso es lo que vamos a hacer, siempre respetando la justicia deportiva. Y el mensaje es que todos quieren estar. Entonces, en nuestra generación, ahora esta semana trabajaremos otros aspectos, cuando se gana se pueden trabajar diferentes acciones para mejorar. Y miraremos el video, lo regiremos y tenemos que llegar al próximo grupo con Toluca con mejores armas para encarar el juego. Así que, también felicitar a los jugadores, porque se pudieron sobreponer a algo tempranero y mostraron mucha actitud, mucha predisposición. Así que, estoy contento. Y otra vez, pudo repetir, que da mucho por trabajar. Un poco exagerado, porque, bueno, todo el mundo sueña como volver a ser campeón. Así que, esperemos estar tranquilos paso a paso. Es el objetivo. Pero, bueno, hay que estar, hay que ser mesurado. Agradezco mucho, agradezco mucho la costa de cariño. Tengo un comprometido con la institución, con el proyecto. Así que, nada más que eso, agradecer. Y ahora seguir trabajando, porque queda mucho por mejorar. Es que uno fue el tiempo para mejorar. Pero, más que nada, el tema psicológico, el tema lírico. Es que el grupo necesitaba un triunfo para cambiarlo. Muchas veces, cuando hay un cambio de entrenador, eso se produce. Pero, bueno, habrá que mantenerlo. Lo que mantenerlo es que lo más importante fue el cambio psicológico. Y eso fue. Que volvían perdiendo mucho. Y cuando tiene esa inversa negativa, es un poco complicado. Línea como central, con Caicedo. Sabiendo que si no funcionaba, pasaba al medio campo, como pasó. A los 20 minutos, 30 del primer tiempo, ya modificamos a línea de 4. Estoy probando alternativas para ver que el equipo pueda mostrar una seguridad defensiva. Eso es lo que estamos buscando en el trabajo que hicimos esta semana. Así que esta semana volvemos a insistir en lo mismo. Y esperamos hacer la buena lectura para formar el mejor equipo. Gracias.